Ex auxiliares del colegio Apoquindo fueron declarados culpables por dos cargos de violación y uno de abuso sexual en contra de niños de kinder y prekinder. La sentencia será leída el próximo 26 de diciembre. Fue detenido Carlos Gutiérrez Quiduleo, uno de los responsables de la muerte del cabo Luis Moyano, funcionario de carabineros que el 2007 recibió un disparo mientras intentaba repeler el asalto a una sucursal bancaria. Jacqueline Vera, madre de Daniel Zamudio, dice estar pasando por una situación insostenible. Está cesante, su casa está a punto de ser rematada y está llevando adelante una serie de denuncias en contra de su ex marido por violencia intrafamiliar. Está aquí para conversar con nosotros en esta edición de Hora 20, que aquí comienza. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Hora 20. Lo estamos haciendo aquí en Santiago con 22 grados de temperatura a esta hora Beatriz. ¿Cómo te va? Hola Pato Muñoz, ¿cómo están todos? Los esperamos como siempre en Arroba Hora 20 La Red. Vamos a revisar las noticias ahora. Inmotivada por los celos, una mujer de 31 años buscó a un joven de 19 en el lugar donde trabajaba. La tomó por sorpresa y la degolló por la espalda, dándose a la fuga luego del crimen. Si bien la joven agredida logró ser estabilizada en el hospital de Ovalle, hoy se encuentra en extrema gravedad en la UCI del hospital de La Serena, mientras la atacante se entregó horas más tarde y espera ser formalizada. A plena luz del día en la ciudad de Ovalle, la joven Nicole Rojas, de 19 años, fue tomada por sorpresa mientras trabajaba como cajera de la céntrica sucursal de la tienda Johnson's por una mujer de 31 años quien con un cuchillo en la mano la degolló y se dio a la fuga. Los compañeros, pese al impacto de la escena, la ayudaron y llamaron a una ambulancia que la llevó en estado de extrema gravedad hasta el hospital. Estaba atendiendo arriba normal y fue una señora por detrás y con una cuchilla le cortó el cuello, y se le arrancó el segundo piso para afuera, de ahí no fue un sechazo en la casa, ni los guardas empezaron a agarrarla. El ataque fue perpetrado de acuerdo a las primeras indagaciones por celos de parte de Joana Cortés Olivares, de 31 años, quien de acuerdo con la familia de Nicole habría amenazado telefónicamente a la joven con ir a buscarla luego de que supuestamente la pareja de Cortés le confesara una relación con Rojas, de 19 años. La mujer de 31 se entregó a la policía horas más tarde, mientras que Nicole se encuentra grave, pero estabilizada en el hospital de La Serena, hacia donde fue trasladada para prestar mejor cuidado a su salud. Yo le presté la primera auxilio junto con otros compañeros y parte de seguridad y el personal que estaba y la gente. ¿Cómo la diste yo? Superman. En un instante he perdido demasiada sangre, mucha sangre. Mientras que Joana Cortés queda a la espera de su formalización por parte de la justicia, Nicole arriesga quedar con posibles secuelas en la tráquea producto de las heridas provocadas por el corte y se mantiene en la UCI del hospital de La Serena, conectada a ventilación mecánica y no se descarta la necesidad de posteriores cirugías. Y en Angol fue detenido Carlos Gutiérrez Quiduleos, indicado como uno de los responsables de la muerte del cabo Luis Moyano, funcionario de Carabineros, que en 2007 recibió un disparo mientras intentaba repeler el asalto a una sucursal del Banco Security. De esta manera queda a disposición de la justicia el último de los acusados de participar en ese asalto. Para los delincuentes, para el que lo mató, para el que hoy día participaron en este asalto, no se duerman, los vamos a encontrar, no se duerman, honestamente digo que los vamos a detener. Fue la promesa del fallecido general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, el mismo día en que la institución lamentaba la muerte de uno de sus funcionarios, el cabo Luis Moyano, tras el robo de una sucursal bancaria en 2007. Este jueves la promesa se cumple con la detención de Carlos Gutiérrez Quiduleo, el último prófugo y presunto autor del disparo que acabó con la vida del uniformado. Tras meses de investigación y diligencias, la detención se llevó a cabo en Plaza de Angol, cerca de las 10 de la mañana. Carlos, ¿de cuándo estás acá? Ahí va la resistencia Mapuche. Quien va a ser puesto a disposición por tener cinco órdenes de aprehensión pendientes, por homicidio, por daño al carabinero, por robo con intimidación y otras, va a ser puesto al control de detención en el juzgado de garantía. Se pondrá a disposición del tribunal del juzgado de garantía de Santiago, del sexto juzgado de garantía de Santiago el día de mañana. Respecto, la verdad que la conversación fue muy breve, fueron un par de minutos antes de la audiencia, no me pudo dar mayores detalles, solo que estaba viviendo acá en la comuna de Ercilla, junto a su familia, desde hace bastante tiempo. Actualmente, otros tres exintegrantes del movimiento juvenil Lautaro, Juan Aliste Vega, Marcelo Villaruel y Freddy Fuentevilla, permanecen en prisión preventiva en el marco del juicio que enfrentan por su presunta participación en el asalto del Banco Security y posterior asesinato del efectivo de carabineros. Todos aseguran tener pruebas científicas que acreditarían su inocencia. El asalto a la sucursal del Banco Security causó gran revuelo público. Fue el 18 de octubre de 2007 y poco antes de las 14 horas, cinco sujetos a rostro cubierto ingresaban al recinto ubicado en pleno centro de Santiago. Cuando abandonaron el lugar con un monto indeterminado de dinero, dos policías motorizados que realizaban una ronda por el sector interceptaron a los ladrones, iniciándose el enfrentamiento a tiros que dejó gravemente herido al cabo Moyano. El funcionario de 32 años fallecería momentos más tarde en la posta central producto del disparo. Las diligencias para dar con el paradero de los delincuentes comenzaron de inmediato y una vez identificados, la policía logró localizarlos en Argentina desde donde se decretó su expulsión para luego ser detenidos. Juan Aliste arriesga una condena de 20 años por tres asaltos y cadena perpetua por homicidio calificado. Freddy Fuente Villa, 15 años por dos asaltos y cadena perpetua por homicidio simple. Y Mauricio Villarruel arriesga pena de 18 años por dos asaltos. Por su parte, Carlos Gutiérrez ya está en manos de la justicia y será formalizado por su presunta participación en la muerte de Luis Moyano y el asalto bancario. El tercer juzgado oral en lo penal declaró culpables a los ex auxiliares del Colegio Poquindo de la Comuna de Lobanechea de dos cargos de violación y uno de abuso sexual en contra de niños de kinder y pre-kinder de este establecimiento educacional. Pese a que los magistrados habían propuesto una recalificación del delito en la jornada anterior, tanto la Fiscalía como la Defensa la rechazaron. La sentencia será leída el próximo 26 de diciembre. Culpables de violación y abuso sexual fueron declarados los ex auxiliares del Colegio Poquindo, Esteban Moya y Margarita Villegas, quienes luego de un largo juicio y de haber sostenido su inocencia durante todo el proceso, los magistrados del tercer tribunal oral en lo penal estimaron que tanto Moya como Villegas eran culpables de dos cargos de violación y uno de abuso sexual. Lo más importante es que se condenaron por violaciones reiteradas a niños de cuatro años, abusos sexuales reiterados a niños de cuatro años en dependencias de un colegio. Si hay alguna absolución, vamos a analizar el fallo, los fundamentos de fondo para analizar o no si procede legalmente un recurso y se procede un nuevo juicio de casi cuatro meses con niños que vinieron a declarar que fueron valientes y que están protegidos por sus padres y por el Ministerio Público. El día de hoy se ha marcado un precedente importante para nuestro país. Existe una condena en contra de los acusados. Nosotros desde el primer día tuvimos la claridad que estos, los hechos habían ocurrido de la forma que los perseguimos en compañía del Ministerio Público y en compañía de la parte creyente de las víctimas y de la Intendencia también. El mismo tribunal había sugerido en la jornada anterior la recalificación del delito a abuso sexual hiperagravado por estimar que el de violación podía no lograr acreditarse. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Defensa rechazaron la recalificación. De acuerdo finalmente con el veredicto entregado este jueves, esta pareja que vivía en el establecimiento se coordinaba para abusar de los niños, siendo Margarita Villegas quien convencía a los menores de llegar hasta la casa donde se cometían los abusos. Quiero señalar responsablemente que lo que se ha conocido en este juicio corresponde probablemente solo a una parte de la totalidad de los hechos, porque no tengo ninguna duda, tal como no la tuve desde el comienzo cuando señalamos que aquí había delito y que los imputados eran los responsables, imputados en este minuto condenados, de que ha habido también otros niños víctimas. Pero la audiencia solo pudo contener los ánimos por un rato, pues la discusión y las increpancias entre las familias no tardaron en llegar y la discusión elevó su nivel, incluso ya casi fuera de los tribunales de justicia. Mi sobrino fue a la fiscalía, la aliada Zechi, esa grande, también mintió, dijo que había tenido miedo de entregarle el estable. Mentira, él lo llevaba, no sé lo que hizo recibir. Aquí en una audiencia le dijo que había tenido miedo de entregarle el estable. Mentira. A Zechi, a Colombara y a la esterolada fiscal fueron más de 10 veces en la casa de mi hermano. Más de 10 veces. ¿Con los niños? Con los niños. Hay testigos. La fiscalía está solicitando un total de tres cadenas perpetuas y cinco penas de 15 años para ambos condenados por los hechos ocurridos entre 2010 y 2012. Nosotros, al solicitar las penas, antes la fiscal Lorena Parra había hecho el trabajo de cualquier salario posible de solicitud de pena y estamos dentro de los marcos legales sin ser pedir más ni pedir menos. Estamos pidiendo lo que creemos que conforme a derecho corresponde. La lectura de sentencia de Esteban Moya y Margarita Villegas quedó fijada para este próximo 26 de diciembre en que las familias de los menores de kinder y pre-kinder del colegio Poquindo esperan se haga justicia. Este jueves los dirigentes de la ANEF, los empleados fiscales y de la CONFUSAM, los funcionarios de la salud municipalizada, recibieron al ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Esto en el marco del paro de los funcionarios públicos que tenía como fecha de término este jueves, pero ante la negativa del gobierno para seguir negociando el petitorio de los 14 gremios, la idea fue extenderlo hasta este viernes y en el marco de eso se da la reunión con el ex candidato presidencial. Cerca de las 10 de la mañana y en la sede de la CONFUSAM llegó el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami para presentar su total apoyo y respaldo a los trabajadores públicos, los cuales cumplieron este jueves 72 horas de movilizaciones. Una reunión en la que también se sumó el diputado electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien como forma de apoyo se unió a los dichos del ex abanderado del PRO. Si hay una agenda huérfana, no solamente en la Asamblea Constituyente, también la agenda de los trabajadores. Si hay huérfanos hoy día y discriminados son los trabajadores, puesto que en la reciente elección presidencial y hoy en segunda vuelta, si hay un tabú es el tema del trabajo. Si hay algo de lo que no se habla, es del derecho a huelga efectiva. Si hay algo de lo que no se habla, es de la negociación colectiva. Y quiero hacer un llamado a la consistencia de los parlamentarios. Ahora es donde tienen que escuchar justamente a las organizaciones de trabajadores públicos, de funcionarios públicos, y no caer en el clientelismo típico de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Y solidez para efectos de solidarizar. En esta oportunidad aprovecharon de lanzar un llamado al gobierno a llegar a un acuerdo que termine con los abusos en el sector, sobre todo lo que tiene relación con los contratos de los funcionarios. El paro es prorrogable, nosotros esperamos una respuesta por parte del ministro de Hacienda que no se ha producido, que viene postergándose todo este tiempo, de manera que los trabajadores pertenecientes a los ministerios y servicios públicos dependientes continúan en paro. Del mismo modo, resaltaron que ellos han mantenido una postura de negociación constante al reducir el porcentaje de reajuste de un 8,8 a un 7%. El gobierno puso 4 y después solamente se subió 0,4 décimas. Nosotros hemos bajado 1,8, ellos han subido apenas 4 décimas. Y la verdad es que es un poquito desequilibrada la negociación desde este punto de vista. Pero esperamos que el día de mañana llegue con la mejor voluntad del ministro. Ojalá llegue contento después de un buen acuerdo en materia de presupuestos. Asimismo, tanto el ex candidato del PRO como los presidentes del sector público agradecieron este tipo de instancias y lanzaron un llamado a las actuales candidatas para que se hagan parte de este proceso. En especial, la candidata de la alianza, Evelyn Matei. Si mañana tenemos a Evelyn Matei acá, no tendremos ningún problema sentarnos al lado de ella y agradecer el apoyo que eventualmente nos brinde. O Michelle Bachelet, que también podría brindarnos su apoyo. Porque esta es una discusión de carácter transversal. Nosotros no somos partidos políticos, somos sindicatos. Las candidaturas, los comandos y en particular Evelyn Matei use su teléfono y le recuerde al ministro de Hacienda que ella misma ha expresado que el sueldo mínimo debe ser reajustado hasta 300 mil pesos. Durante la jornada de este jueves, los 14 gremios de la mesa del sector público analizarán por separado y con sus bases las propuestas dadas a conocer por el Ejecutivo, con la idea de que este viernes la reunión sea resolutiva y que de una vez puedan llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a los funcionarios públicos. Y a contar de este domingo, el Metro y el Transantiago tendrán un alza en sus pasajes tras un año sin variaciones en las tarifas. El aumento se suma al incremento de 22 pesos por litro que las benzinas registraron esta semana. Malas noticias para los usuarios del transporte público de la capital. A contar de este domingo, el pasaje del Transantiago y del Metro tendrá un alza de 10 pesos que afectará también a los estudiantes. De esta forma, el valor para los buses quedará en 600 pesos para los adultos en alimentadores y troncales y de 200 para estudiantes. En el transporte subterráneo, la tarifa Valle quedará en 620 pesos, en horario punta a 680 y en tarifa baja a 570 pesos. Sube la benzina, sube el pasaje y los sueldos casi nunca suben. Malo, porque al final los sueldos no los suben y la gente siempre estamos con problemas de la plata. Mucho, mucho, mucho. Para la atención que es de las micro, mucho. 10 pesos es plata. Para todos nosotros somos trabajadores. Es plata. Reclamos de los pasajeros que llega justo en un mes complicado para el bolsillo. Primera alza decretada tras 18 meses en el caso de la tarifa normal y tras 22 meses en el caso de los estudiantes. Encarecimiento de los boletos que se debe a factores externos al sistema, como el aumento del IPC, el precio del diésel, el índice del costo de mano de obra y el valor del dólar. Me afecta y claro, porque obviamente soy estudiante y no tengo ingresos, pero tal vez de trabajador part-time, cosas así. Yo voy hacia Pudahuel. Tengo que tomar dos micros para allá y dos micros para acá. Entonces realmente no conviene, no encuentro que es justificable. Variación en la tarifa que desde este domingo empezará a afectar a los pasajeros del Metro y Transantiago. Alza que se suma a la de los combustibles, que tuvieron un aumento en sus precios de hasta 22 pesos por litro y que superará los 800 pesos en gran parte de la región metropolitana. Segundo aumento consecutivo de las benzinas que se explicaría por el avance de los precios internacionales del crudo. Bueno, y como queremos saber algo más de este tema es que tomamos comunicación con Patricio Pérez. Él es director de transporte público metropolitano y está ya en comunicación con Hora 20. Patricio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricio, Beatriz. Yo lo escuchaba en esta jornada explicar que a pesar del alza, que muchas veces por la gente no es muy comprendida porque dice todavía hay ciertos problemas en el sistema, todavía no es un transporte metropolitano de excelencia y más encima sube, pese a eso usted explicaba que el escenario hoy es mejor. ¿Nos podría detallar por qué a su juicio el escenario es mejor incluso con el alza de los 10 pesos? Bueno, el sistema de transporte público ha ido implementando una serie de mejoras bien concretas, solo por señalar algunas. Hace fines del año pasado y principios de este, se renovaron más de 2.000 buses de los que quedaban, buses enchulados, hoy día queda una fracción muy menor. Eso evidentemente ha generado una mejora muy relevante de calidad de servicio a las personas que utilizan el sistema de transporte y de manera paralela, después de más de un año de operación de los nuevos contratos, todos los indicadores de calidad han ido mejorando progresivamente. Esto no quiere decir que evidentemente siempre hayan aspectos que seguir trabajando y mejorando tanto por parte de las empresas operadoras como por la infraestructura que se requiere para seguir mejorando la calidad del sistema de transporte. Respecto a la tarifa, efectivamente obedece a una serie de factores que influencian el costo de transporte, esencialmente diésel, IPC y dólar, y por lo tanto después de 18 meses vemos este incremento de 10 pesos que representa algo así como un 1,5% de alza en las tarifas. Patricio, ¿cómo se calcula hoy día el alza en el Transantiago? Se lo pregunto porque uno se perdió con la historia. En algún momento había un polinomio, se acuerda que siempre preguntábamos, que había un cálculo fijo y esto lo subía en forma muy periódica y en algún momento le pusieron freno, dijeron ya, esto no sube más. ¿Cómo se calcula ahora? Bueno, el mecanismo efectivamente es un indexador muy parecido a lo que se denominaba el polinomio antiguamente y lo que se hizo con la mejora del reglamento del indexador de tarifa fue empezar a mirar el comportamiento de un año móvil. Eso permitió que no se estuviera expuesto a esta volatilidad de algunos de los precios, como justamente ocurre con el diésel, que lo estaban justamente ustedes comentando, y que evidentemente de cara al usuario de transporte público sería muy negativo estar con fluctuaciones importantes todos los meses o con incrementos sostenidos, como ocurrió el año 2010. Y es por eso que efectivamente cuando uno ve en concreto qué significan estos 10 pesos, estamos hablando de un 1,5%, cuando uno lo contrasta, por ejemplo, con un incremento de 3% del diésel, evidentemente un impacto mucho menor. Así que esto tiene el objetivo de efectivamente ser un análisis progresivo de las tarifas y ahora se acaba de materializar después de 18 meses, como ustedes lo señalaban. Patricio, usted describía en su primera respuesta las mejoras que se le han ido incorporando a un sistema que además viene desde hace bastante tiempo, digamos, no se inventó en este gobierno ni se diseñó así, pero la percepción ciudadana es que el sistema sigue siendo malo. Eso cuando uno, los programas, distintos programas periodísticos salen a la calle a hacer una encuesta, la gente se queja aún del sistema. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es la explicación para esa dicotomía que pudiera observarse entre las mejoras que ustedes destacan del último periodo y esa percepción ciudadana que sigue calificando al servicio como malo? Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Yo acabo de comentar algunos hechos objetivos que muestran mejoras que efectivamente se han estado produciendo. Incluso nosotros hemos estado evaluando la percepción de los usuarios y la percepción de los usuarios también mejoró. En la última evaluación, si mal no recuerdo, la percepción de los servicios de bus estaba en torno a 4,7, 4,6. Evidentemente hubo un acompañamiento de percepción de parte de usuarios respecto de la calidad, pero en ciertas zonas de la ciudad o para ciertos usuarios, evidentemente todavía el sistema de transporte sigue siendo insuficiente. Y en ese sentido hay que seguir acompañando la estrategia de mayor despliegue de infraestructura junto con proyectos de gran envergadura como son los proyectos de línea 3 y 6 que se van a terminar de desplegar entre el año 2016 y el 2018. Y un proyecto, por ejemplo, tan importante como la incorporación del primer tren urbano que el servicio hace San Bernardo hacia fines del próximo año que va a permitir que muchos usuarios de la zona sur de Santiago tengan una accesibilidad muchísimo más rápida y más directa hacia el centro de la ciudad. Así que uno debe ir acompañando esto con estrategias de corto plazo que van empujando el mejor desempeño de la empresa y con estos planes de infraestructura que apoyan la calidad de servicio. Todo esto permanentemente está estresado por el incremento sostenido de los autos que aumenta la congestión y es parte de las dinámicas complejas que vive una ciudad y por eso el rol de estar administrando este sistema integrado de transporte público es tremendamente complejo y hay que lidiar con desafíos que se van abriendo permanentemente. Patricio, yo quería saber cuál es el criterio para de repente permitir una alza y de repente no permitirla y aplazarla y considerar que tienen que estar más espaciadas o esto efectivamente lo da un sistema que ustedes idearon. A ver, no fue una definición que nosotros tomáramos o existe un aspecto discrecional en el efecto. Acá el panel de expertos tiene un rol observante de lo que lo obliga la ley y el panel de expertos es el que está observando los precios. El reglamento respecto de cómo esto opera se perfeccionó en algún momento y eso permitió que esto fuera más progresivo y más ordenado. Lo que acaba de ocurrir, que es una cosa distinta, es que justamente la ley que acaba de entregar fondos permanentes hacia el 2022 para el financiamiento del sistema de transporte de manera estructural, determinó que había que cambiar el esquema de eventuales cambios de tarifas mensuales a esquemas que revisaran las tarifas trimestralmente. En otros sistemas regulados como el agua, la electricidad, las tarifas tienen periodos más prolongados de revisión y por lo tanto lo que buscamos aquí también es generar un orden que permitiera no estar con esta tensión permanente de que las tarifas suben todos los meses y que las variaciones de precios pudieran ser observadas trimestralmente y por lo tanto a partir de que fue publicada la ley, la revisión de tarifas ocurrirá a partir de ahora trimestralmente. Bien, Patricio, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy jueves se realizó una nueva feria laboral en la comuna de Maipú. Más de 30 empresas presentaron más de 3.000 puestos de trabajo a los cientos de visitantes a la feria, quienes se mostraron conformes con lo realizado por el municipio. Son más de 3.000 puestos de trabajo que se ofrecieron este jueves en una nueva feria laboral de Maipú. La actividad comandada por el alcalde de la comuna, Cristian Vitori, busca que los habitantes de Maipú trabajen en ella sin la necesidad de trasladarse por horas a su trabajo en otra parte de la capital. 30 empresas y organizaciones se presentaron en la feria con las más diversas ofertas. Porque qué mejor que la gente de Maipú trabaje en Maipú. Y tener esta oferta laboral en estos tiempos es buenísimo, donde también estamos llegando a final de año, donde la gente también tiene expectativas. Nosotros tenemos la experiencia a nivel anterior es que, por lo menos un porcentaje muy importante, sobre el 60% de la gente que viene, finalmente termina con un contrato de trabajo, que es lo más importante. Se ofrecieron múltiples oficios, entre ellos auxiliares de aseo, camareros, operadores de grúa, ingenieros comerciales, operarios de bodega, etc. Incluso se abrieron 220 cupos de trabajo para el futuro hospital El Carmen, complejo que requirió una inversión de 155 millones de dólares, pero aún no está disponible. Que hay empresas que tienen transporte dispuesto para llevarse de inmediato a la gente a firmar contratos a los lugares de trabajo. Para nosotros es importante no solamente organizar, levantar una oferta, el compromiso de las empresas, sino que finalmente la gente salga de esta feria laboral con un compromiso o directamente, digamos, con un contrato laboral. Los visitantes agradecieron la oportunidad y esperan que más de estas ferias se realicen en la comuna. Quiero tirar currículo. ¿Dónde le gustaría tirar? Pues, eh, feria de bodega. ¿Sí? ¿Y cómo le ha ido hasta el momento? Eh, más o menos. Me parece interesante porque sí le da la oportunidad a toda la gente para que pueda buscar trabajo. Una actividad que se realizó a las 18 horas de este jueves y no se descarta volver a repetir otra feria laboral en los próximos meses. Arroba Hora 20, la red, nuestra cuenta de Twitter ahí está disponible, esperándolos para que envíen sus comentarios. Por ejemplo, Clary dice, ¿Con qué cara meo apoya a los trabajadores si no es capaz de dejar su ego y sumarse a un proyecto que puede ser posible? No le creo, dice ella. Maca dice, Si de la puente se queja de que 600 lucas es miserable, le da un infarto con sueldos de periodistas, dice. Gise, Transantiago sube especialmente por los frescos, que no pagan su pasaje. Queda mucho por mejorar la calidad, pero tampoco es para aprovecharse, dice ella. Yis Campbell deberían condenar a los dueños directivos del colegio por permitir que esto pasara. Está hablando de una de las noticias que abría esta edición y respecto de quienes fueron condenados en el caso del colegio Apoquindo. Y las educadoras se preguntan ¿Dónde estaban Claudio Rojas Vidal en Maipú, colegio Bernardo Higgins? No dejaba entrar la acleta, o sea, la bici, en elección pasada. Y lo dice como una queja, porque claro, hay gente que no usa el transporte público, presiere la bici, pero espera facilidades, vea. Seguimos revisando otros que llegan a Arroba Hora 20 en la red. Marina Alarcón dice, ¿Y la gente que evade? ¿Cuándo deja de subir? Olga Marina, el hijo del honorable Martín Larraín, al parecer tendría un castigo como cualquier ciudadano. Eso esperamos. Alejandro Bascur dice, que sea noticia a nivel nacional que sube el peso del Transantiago, habla del centralismo asfixiante que vivimos en las regiones. Gonzalo Nacabro le pregunta a Patricio Pérez, dice, señor Patricio Pérez, le hago la misma pregunta que hizo una candidata. ¿Usted usa habitualmente el Transantiago? Solo tecnócratas, dice. Don Gato, ¿dónde es la marcha para protestar por el alza del Transantiago? ¿Cómo? No hay marcha, chú, dice, estamos en la B. Y Juan Pablo, en Arroba Hora 20 en la red, dice, ¿en qué recorrido viajará el ministro Pérez? Dice que ha mejorado el Transantiago. Lo seguimos esperando a ustedes, Arroba Hora 20 en la red. Ustedes pueden seguir escribiendo, nosotros hacemos una pequeña pausa, ya seguimos haciendo Hora 20 aquí en la red. A poco más de un año y medio de la muerte de Daniel Samudio, su madre, Jacqueline Vera, dice estar pasando por una situación insostenible. Está cesante, su casa está a punto de ser rematada por una deuda de aproximadamente 10 millones de pesos y está llevando adelante, además, una serie de denuncias en contra de su ex marido por violencia intrafamiliar. La madre de Daniel Samudio pidió al presidente Sebastián Piñera la ayuda que alguna vez le ofreció. Ha pasado más de un año y medio desde que Daniel Samudio murió y su madre, Jacqueline, nos abrió las puertas de su casa. Sobre la mesa, todos los papeles que aguantan el mal momento por el que está pasando. Al intenso duelo que aún vive, se suma la cesantía, la depresión y el posible remate de su hogar. La casa en la que vive tiene una deuda de 10 millones de pesos que podría dejarla, literalmente, en la calle. Y es como que... Te llores sobre mojado, ya... Yo... No hay que hacer, palabra que sea. No hay que hacer, de repente me dan ganas hasta de morirme. Ya no soporto esto de estar en esta situación. Yo nunca había estado en esta situación así. De pobreza, de no tener para apagar la luz, de que mi casa me la van a quitar en cualquier momento. Imagínate de repente que lleguen y me digan ya, tienen que irse de la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Tras la muerte de Daniel y en medio de la contingencia marcada por la entrada en vigencia de la ley antidiscriminación, Jaqueline y sus hijos recibieron mucho apoyo y compañía de distintos sectores. Con el tiempo, eso se desvaneció. Incluso en la moneda, logró entregar en sus manos una carta al presidente Sebastián Piñera. Jaqueline asegura que le ofreció ayuda y hoy, en medio de la desesperación, solicita que cumpla su palabra. No tengo dónde llegar, no tengo nada. Nada, nada. No tengo ni para pagar ni una rienda. Por eso te digo todo. Obligada a poner allá en pasaje nomás y que me sigan viendo lo de la gente. ¿Cómo estoy? Y al presidente pedirle humildemente que me ayude con el tema de mi casa, que necesito su ayuda y una pensión que necesito. Porque igual, yo creo que tiene que ser responsable porque hubo una ley que estuvo muchos años guardada. Yo creo que si hubiese estado la ley antes, a mi hijo no le hubiese pasado esto. Pero no solo son económicos los problemas que enfrenta la mamá de quien se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación. La sentencia de los agresores de su hijo la dejó absolutamente disconforme y le pesa cada día. A su soledad, también se suman las denuncias por violencia intrafamiliar en contra de Iván Zamudio, el papá de Daniel, que hoy incluso tiene una orden de alejamiento en su contra. Con Iván que viene de hacerme escándalo de repente, que es como... No sé, ¿qué quiere él? Yo no pretendo nada con él ni volver con él nunca más por todo lo que me ha hecho. Y salió ileso de todas las denuncias que yo le hice, que él siempre me lo restriega en la cara. Pero ahora tiene otra denuncia por haberse venido a meter a hacerme escándalo con su violencia y grabar y todo eso. El llamado que hace Jacqueline al presidente de la República es un intento por salvar la situación. No encuentra otra salida más que buscar la ayuda de quien alguna vez se la ofreció. Desde la humildad, dice que es la única opción que le queda. Bueno, estamos con Jacqueline Vera acá en el estudio. Tantas veces nos ha acompañado antes para hablar de lo que pasó con Daniel Samudio. Hoy día viene por algo que le pasa a ella después de todo esto. Jacqueline, muchas gracias por acompañarnos. Igual. Jacqueline, usted nos decía la otra vez que estaba pasando por una depresión. ¿Eso la ha alejado de la posibilidad de volver a trabajar? Sí. En su momento, de mucha pena, de mucha pena que no puedo sosténerme en pie. He estado con mucha angustia. He tratado de trabajar y no puedo porque me desvanecieron los trabajos y la gente no te acepta así. No he podido comer tranquila. Es una pena que crece cada día más y más. Más encima, antes de ayer me llegó una carta donde tengo que con orden de remate la casa que en cualquier momento me la van a quitar por la deuda que hay. El 19, o sea, a fin de mes me cortan la luz. No hay o qué hacer. Yo le pide al presidente en una instancia, humildemente le dije por favor ayúdenme, yo la estoy pasando pésimo. Está hundiéndome, me estoy hundiendo con mi familia. Yo dije no importa yo, pero mis hijos no. Ya nada más. No le puedo dar más dolor. ¿Qué creen? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo el presidente? Él me dijo ya que no se preocupe que yo voy a estar siempre ayudándola. Yo sé todo lo que le ha pasado a usted. Y me mandó a decir que cualquier cosa que necesitara que le pidiera nomás a él. Pero yo le mandé una carta personalmente, se la pasé en manos de personalmente a él y él quedó de responderme. Pero hace poco recibió la llamada a mi hija del gabinete que fueron hace como 15 minutos. Me pidió disculpas porque no se había acordado de la carta y que ahora iba en marcha la ayuda que me había prometido. y le doy las gracias también por haberse acordado. Y estoy feliz. Igual se me quitó la pena porque igual estaba muy preocupada por mi casa. Muy preocupada. Y igual la violencia de Iván que no me deja en paz. Que él me dice bueno todo el mundo lo ha ayudado a él. Yo en una instancia fui a la municipalidad muchas veces para que me ayudaran y no me ayudaban. Me cerraban la puerta en la cara. Más y más se burlaban de mí. Yo les dije ya no sigo viniendo más. ¿Qué saco con venir? No estoy para el chiste de nadie. Traté de trabajar de alguna manera u otra hice mi dinero para poder pagar las diudas que tenía pero ya se acaba. No puedo seguir trabajando estoy con angustia con pena. He tratado de salir a trabajar pero no puedo. Jacqueline ¿Tienes algún tratamiento? ¿Tú estás en un tratamiento psiquiátrico? Sí, con luego hay psiquiatra con pastilla para dormir en la noche. De dato se vino un preinfarto de mi hijo que le dio al Rodrigo. Tiene 17 años y gracias a Dios llegamos a tiempo a los hospitales si no a mi hijo le hubiese dado un suorso muerto. Y eso todo me vino de golpe y eso se me ha juntado mucho y de repente no aguanto más. Me he hecho la fuertera. Si quieres tomar un poquito de agua Jacqueline esta situación estaba de la misma manera antes de lo que pasó con Daniel o tú crees que tiene que ver con esta ruptura en tu vida a propósito de la muerte de Daniel. Yo mucho antes tenía la violencia intrafamiliar puse muchas renuncias y de hecho no se podía acercar a mí. Llevamos 14 años separados. En una instancia volvieron por el tema de Daniel. Fueron más solamente por el tema de Daniel pero entre nosotros no había nada. Pero él no quiere no sé qué le pasa a él que tiene una una ausencia conmigo no sé realmente y yo le pido a él que si tuvo todas las gallas de dejarme mal con mucha gente en la municipalidad que me deje tranquila. Yo lo único le pido que me deje tranquila. De hecho yo no le he dicho nada con la fundación que hizo sobre Daniel que siga adelante con la fundación que yo incluso le dije cualquier cosa que necesite a la gente de mí apoyo yo voy a estar ahí pero si él va a estar todos los días martirizándome el fin de semana que llega curado que me viene a molestar que ya no es vida para mí yo quiero estar tranquila yo he estado con un psicólogo la psicóloga me pide por favor que tengo que estar tranquila si no me voy a tener que internar que yo he intentado quitarme la vida y yo le dije que ya no podía más ya no puedo más más encima con esto de la casa ya es como que robar soldazo todo esto. ¿Qué ayuda concreta necesita hoy? ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente es económica mi casa que en cualquier momento la voy a tener que dejar que ya no no sé qué a quién me acudí la casa es mucha plata no tengo para pagar no tengo para pagar 40 mil pesos que en la luz me lo voy a pagar millones y eso bueno Jacqueline usted lo último que nos contaba es que si ha tenido una respuesta por parte de las autoridades al parecer se va a hacer un puente usted no sabe bien todavía de qué manera va a recibir esa ayuda o de qué se trata el gabinete llamó a mi hija mi hija me lo hizo saber el presidente llamó diciendo que me dijo que lo perdonara que era como es raro que usted hubiera pasando algo así que porque no se lo había informado antes y yo le mandé a decir que yo sí se traté de muchas maneras de informárselo que yo no podía personalmente llegar a la moneda porque yo estaba en una situación crítica en la casa de hecho no podía salir sola y mi hija le mandó una carta también que mi mamá está mal tenemos pasándola estamos pasándola pésimo y ahí el presidente le llamó y le dio perdón por la demora pero quien quise diez más iba a ser todo efectivo esa ayuda que me brindo en un momento bueno ya que le intereseamos toda la suerte ojalá que ese puente pueda funcionar pueda salvar tu casa te sientas más tranquila para salir adelante después de de todo lo que ha pasado tantas veces que hemos conversado acá así que un abrazo muy fuerte muchas gracias muchas gracias bueno y nosotros vamos a cambiar de tema le vamos a contar que reformalizan a Martín Larraín ahora por manejo en estado de ebriedad el hijo del senador de renovación nacional Carlos Larraín suma este cargo al cuasi delito de homicidio además el ex médico forense del servicio médico legal Mario Peñailillo fue formalizado por el delito de falsificación un vuelco tuvo este jueves el caso del hijo de Carlos Larraín esto luego que la fiscalía regional del MAU le solicitara una audiencia de reformalización para Martín Larraín Hurtado hijo del senador de rehenes en esta oportunidad será formalizado por el delito de conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte la decisión definitiva corresponderá a los tribunales pero la fiscalía ha arribado a la convicción de que los cargos deben reformalizarse en ese sentido las diligencias que se han realizado durante los últimos meses nos han permitido conocer la conducta anterior y posterior al atropello y creemos que ese cúmulo de antecedentes son coherentes y apuntan en un solo sentido que es que existen elementos que nos permiten inferir que la conducción se siga en estado de ebridad además se informó que se formalizará el cuestionado perito del servicio médico legal el doctor Mario Peñilillo por el delito de falsificación de instrumento público se ha logrado establecer con el estándar que permite formalizar la investigación de que se habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales en ese protocolo y por lo tanto se comunicarán los hechos de la formalización el día 18 de diciembre una historia que comenzó el 18 de septiembre en la madrugada luego que el hijo del senador atropellara a Hernán Canales en un sector de la localidad de Curanipe y que tras diversas versiones este caso por fin ha podido encausarse por ahora solo queda esperar la audiencia del 16 de diciembre en el tribunal de garantía de Chanco Sí, hace un ratito pudimos comunicarnos con Sergio Bunger él es el abogado defensor de Martín Larraín en este caso y esto fue lo que nos comentó Por lo que nosotros entendemos esta es una recalificación de los mismos antecedentes que existen que ya existían en la carpeta de investigación cuando él fue formalizado el 20 de septiembre es decir no es que existan nuevos antecedentes por lo menos que nosotros conozcamos hay un un informe de alcoholemia de Martín Larraín que se le hizo después de ocurrido los hechos y que tiene su resultado es 0,0 y finalmente también existe un examen de alcoholemia de la persona que desgraciadamente falleció el señor Canales que en paz descanse y el cual sí tenía un alto grado de alcoholemia dependiendo de la calificación jurídica que haga el Ministerio Público será la defensa que nosotros tendremos que efectuar pero nosotros sea cual sea la calificación jurídica que se haga en definitiva nosotros creemos que vamos a demostrar en el juicio o en la instancia pertinente de que don Martín Larraín es absolutamente inocente que desgraciadamente se trata de un hecho fortuito bueno ha cambiado ha cambiado harto la versión que se conoció de este caso hasta lo que sabemos ahora incluso hay una situación súper irregular de la primera autopsia que se realizó al cuerpo de Hernán Canales la que en definitiva no se realizó esa es la sospecha y de hecho este médico forense de la zona está acusado de falsificar un instrumento público más allá de ese caso todo ha sufrido hartas variaciones ahí bueno escuchábamos al abogado defensor que por supuesto va a poner la teoría que manejan ellos para defender a su cliente que en este caso es Martín Larraín pero se han ido despejando varias dudas respecto a qué pasó finalmente ese día de obstrucción a la justicia de que la persona atropellada quedó con vida después del atropello y tiene que ahora hacerse una autopsia de verdad para saber efectivamente de qué murió exacto porque eso depende también de lo que va a pasar en el juicio pero se sabe que Martín Larraín está a la sospecha de que manejaba bajo los efectos del alcohol porque si bien no se le encontró a tiempo la ley señala que la persona que se arranca bueno se puede estipular que estaba bajo los efectos del alcohol venía de una fiesta fue a otra fiesta estábamos en 18 de septiembre pero más allá de eso también se confirman varias otras cosas por ejemplo que el automóvil que él manejaba efectivamente se subió o se metió a la verma y ahí atropelló a Hernán Canales lo que también es distinta a la versión que entregaba él de que esta persona se había atravesado entonces harto ha ido cambiando desde las primeras versiones hasta lo que hoy día se confirma por peritajes bien concretos en este caso así que vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en el juicio y lo escuchaban ustedes el fiscal tiene varias ideas muy concretas hoy día de lo que pasó en esas fiestas patrias allá en Curanipe ahora vamos a cambiar de tema le vamos a contar que el ministro del deporte Gabriel Ruistable se manifestó sobre la disputa está bien acalorada entre la NFP y el encargado del plan Estadio Seguro la autoridad declaró que el trabajo debiese ser siempre en conjunto para evitar problemas entre las partes todo esto se dio en el marco de una actividad llamada 100 días para los Juegos Sudamericanos Santiago 2014 durante esta semana el conflicto entre la ANFP y Cristian Barra encargado del plan Estadio Seguro escaló a niveles insospechados todo esto considerando que el inicio de todo fue el cambio de horario del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo generando que Sergio Jao demanda más del fútbol nacional tratará de subalterno al funcionario de gobierno este jueves en la actividad 100 días para el sudamericano Santiago 2014 el ministro se refirió a este tema y apeló a que las partes trabajen en conjunto para asegurar la seguridad en el estadio y en su entorno sin descalificaciones pienso lamento que existan este tipo de polémicas porque estos temas tienen que ser trabajados de común acuerdo porque hay un bien superior en juego cuál es la seguridad de los asistentes a los espectáculos deportivos yo pienso yo pienso que una iniciativa tan importante como es garantizar la seguridad del público que asiste a los estadios debe ser un trabajo muy cercano entre las distintas instituciones en este caso la intendencia los directores del plan estadio seguro y la NFP por sobre las declaraciones las autoridades se refirieron también a los próximos Juegos Sudamericanos 2014 a desarrollarse en nuestra capital los deportistas de alto rendimiento asistieron a este evento y se encuentran preparados para obtener grandes resultados queremos invitar a los chilenos que vayan a los estadios nos vayan a ver en acción así anda gritando subando ganando para que vayan y lo disfruten y sepan la magia del deporte de otros deportes más alternativos como atletismo pesa natación judo etcétera van a por primera vez vivir en carne propia lo que significa una gran fiesta deportiva como son los Juegos Sudamericanos la intervención se realizó en el paseo huérfanos en pleno centro de Santiago la inversión alcanzó los 35 millones de dólares de los cuales 19 fueron dirigidos al velódromo del parque Peñalolén cuyo costo fue de 19 millones de la moneda norteamericana arroba hora 20 de la red nuestra cuenta de twitter vamos a revisar algunos comentarios que siguen llegando Esteban Smile dice si sube el precio del transporte no creen que debería subir el sueldo mínimo queridos conductores gran programa dice él JC dice ¿por qué suben la tarifa si el metro y el transantiago siguen siendo colapsados? es una vergüenza Nelson Plaza Casanova es de esperar que el recién inaugurado hospital concesionado de la Florida no tenga los mismos problemas que la plataforma del registro civil Iyaguara dice impactada por dramático relato de madre de Daniel Samudio Jacqueline Vera que acusa violencia y acoso de su ex esposo y también Don Gato escribe a esta hora y dice mamá de Daniel debe ser internada en clínica para tratar su depresión y luego debe conseguir un trabajo sigo leyendo otros que llegan a roba hora 20 en la red Andrew McKinnon dice que no venga a Ruestagle a hablar de seguridad sabiendo sus vínculos con la garra blanca es un asco este tipo Silvia señala el caso de Larraín es una vergüenza hijito de papá sigue libre a pesar del crimen y las mentiras seguimos leyendo otros Juan Eduardo Méndez dice Larraín que la justicia tarde pero llegue pues según la constitución de la derecha no hay ciudadanos de segunda ni de primera categoría vamos a seguir con John Soto dice ante la fiscalía por el propio dijo el parlamentario y sus acompañantes dos puntos bebimos antes y después del atropello y lo pone entre comillas seguimos revisando otros Amaranto Smith dice Larraín Inocente ese abogado sacó el título por correspondencia se pasó es parte de lo que llega a roba hora 20 en la red siga escribiéndonos nosotros ya seguimos dentro de un minutito haciendo hora 20 aquí en la red ahora le vamos a contar que los comandos de Evelyn Matei y Michelle Bachelet acordaron el formato y las condiciones del debate presidencial que van a tener el próximo 10 de diciembre en los estudios de Televisión Nacional el debate Anatel fue aprobado sin mayores reparos por los comandos pero se agregaron modificaciones menores de forma de eso vamos a hablar Beatriz Sánchez así es y para eso estamos con voceras de los dos comandos está Javiera Blanco vocera del comando de Michelle Bachelet acá en el estudio hola Javiera gracias por acompañarnos hola ¿cómo están ustedes? y está la vocera del comando de Evelyn Matei Lili Pérez la senadora Lili Pérez que está en Valparaíso ¿cómo está Lili? hola ¿cómo están? hola Javiera hola Lili hola Beatriz hola Patriz jornada intensa la de la Lili en el congreso sí en el congreso pendiente de la vocería es complejo quiero partir sí porque hay varias preguntas que hacer y que cruzan estos temas pero quiero partir por el debate que viene que cambia en harto la característica porque ahora son dos las candidatas en este caso ¿va a haber posibilidad y eso se lo pregunto a ustedes como parte de los comandos de interpelación directa entre las candidatas? mira tanto en el debate de la ARCHI como de ANATEL que ya han sido confirmados para el 6 y el 10 de diciembre lo más importante es que van a haber espacios suficientes para poder poner sobre la mesa las ideas que cada candidatura representa el mayor interés de la candidata Michelle Bachelet es poder ocupar estas plataformas que llegan a un público importante con las ideas de cambio que se quieren llevar de manera que la adhesión el 15 de diciembre que estamos esperando sea en torno a esas ideas lo que nos interesa es que la gente sepa que no da lo mismo por quien se vota y el no dar lo mismo implica conocer cuál es el programa que está detrás me parece que es muy bueno debatir que hay que hacerlo en este caso ya con dos candidatas va a ser más fácil la interacción hay espacio para preguntas contra preguntas interacciones la gente va a poder ver dos candidaturas dos programas nos interesa que conozcan el programa de Michelle Bachelet porque es un programa que ha sido coherente y consistente Beatriz yo creo que aquí lo que tenemos son ideas que han estado puestas sobre la mesa desde el primer día y que con el transcurso de la campaña han quedado claras que representan a la mayor parte de los chilenos y chilenas no solo por lo que vimos en la encuesta sino por esta adhesión mayoritaria que tuvimos el 17 de noviembre también Lili Pérez lo mismo quedaron contentos ustedes con lo que se va a poder expresar en el debate por supuesto nosotros hemos querido debatir desde el primer día y creemos que es muy importante esta oportunidad que dan los medios de comunicación para poder debatir entre las dos mujeres que finalmente han llegado a segunda vuelta Chile va a tener que definir entre dos mujeres Evelyn Matei y Michelle Bachelet que representan dos proyectos políticos diferentes que tienen apoyos distintos pero que además representan distintas sensibilidades y creo que lo más importante es que la gente vote informada que sepa además que este 15 de diciembre es muy importante votar y va a ser mucho más fácil el trámite y más corto porque son dos candidatas nada más no hay candidatos al Congreso ni candidatos a CORE y eso de alguna forma es una invitación para que la gente también concurra a votar con entusiasmo el 15 así que estos debates son una gran oportunidad pero si ustedes me permiten quisiera decir que hoy día más bien ayer tuvimos acá una gran contradicción hoy terminamos de votar la ley de presupuesto acá en el Senado después de que volvió de mixta pero la verdad es que por una parte contentos de haber sacado adelante la ley de presupuesto ayer terminamos cerca de las 2 de la mañana y hoy día terminamos en la tarde pero con un sabor amargo con respecto a la subvención especial preferencial que básicamente es para apoyo a alumnos más vulnerables que suman cerca de 200.000 en el programa presidencial de Michelle Bachelet se profundiza en todo lo que es educación pública y gratuidad en la educación pero es una tremenda contradicción que parlamentarios de la concertación hayan votado acá en contra de esta subvención preferencial que precisamente va en apoyo a la educación pública y precisamente va a apoyar a alumnos más vulnerables entonces sí creo que estos debates son una gran oportunidad para confrontar las ideas y hacerlo de una manera que la gente tenga claridad en las posiciones que se están enfrentando finalmente en los programas de gobierno Javier Blanco a propósito de lo que dice Lili Pérez imagino que no hay nadie a lo menos que quiera decirlo transparentemente que quiera quitarle esa plata a 200.000 jóvenes vulnerables pero ¿dónde está entonces el problema? ¿está de dónde sale la plata? ¿de dónde sale la partida? ¿cuál es el punto y por qué se votó en contra que de verdad parece un contrasentido? Mira yo creo que es bien importante aquí hay una coincidencia que tenemos con Lili en torno a los debates pero definitivamente no la tenemos en torno a lo que ha pasado en el Congreso yo creo que aquí hay que ser bastante transparente y honesto de lo que estamos hablando lo que nosotros creemos hoy día es que tenemos un gobierno que a todas luces tiene claro que la próxima administración no va a ser de la alianza y frente a ese escenario lo que ha procurado es dejar muy amarrado un presupuesto y lo tenemos en evidencia en distintas esferas tres muestras la primera muestra un fondo de libre disponibilidad que nosotros pedimos al menos que fuera igual a lo que nosotros les dejamos a la administración Piñera y eso implicaba un 1,1% 700 millones de dólares que hizo este gobierno dice que dejó de 600 millones de dólares pero en realidad de los 600 estamos hablando de 220 que son reasignaciones y 380 millones de dólares que son realmente libre disponibilidad que es lo que nos permite ejecutar los programas que forman parte del proyecto de Michel Bachelet segundo ejemplo de por qué decimos que el gobierno insiste en amarrar un presupuesto que entiende no va a administrar su sector porque cuando estamos hablando del CEP de educación media primero hagamos historia este es un proyecto de ley que surge por el impulso de parlamentario de la nueva mayoría estamos hablando de los senadores Walker estamos hablando de Lagos Weber de Fulvio Rossi que convencieron en su minuto a la administración de presentar este proyecto y en ese proyecto de ley cuando fue aprobado los parlamentarios de la alianza quisieron hacerlo con dado alianza entonces no les llama a ustedes la atención que un año antes de terminar el periodo y sabiendo que es muy probable que no estén en la administración de pronto quieran adelantar los presupuestos y dejar un presupuesto de 140 millones de dólares extraordinarios en base a un presupuesto que ya viene menguado porque sabemos que el crecimiento no va a ser igual a lo que estamos esperando es raro que de pronto se pongan estas limitaciones la tercera cosa que nos llama la atención hoy día fíjese que hay 32 proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso y solo en relación a uno que es el CEP de la clase media se dejan los fondos de alguna manera inflexibilizados o amarrados en la partida sectorial para que la gente nos entienda cuando un proyecto se está tramitando a eso me refiero con los 32 proyectos si yo dejo la partida en lo sectorial amarro esos fondos y no los puedo reutilizar mientras se tramita la ley se deja en el tesoro público justamente en este caso estamos hablando que no los dejan en el tesoro los dejan en la partida sectorial para hacer de la clase media que es justamente un proyecto que se está trabajando entonces uno no entiende por qué una administración puede tener tantas trabas y dejar tan amarrados los presupuestos sino que solamente entender que detrás de esto está el temor evidenciado hoy día a través de las votaciones y de lo que pasó el 17 de noviembre de que la alianza no va a ser gobierno y que quieren dejar rigidizado y amarrado un presupuesto que no permite avanzar en lo que hoy día queremos que son las demandas de la ciudadanía hoy día tenemos un programa de las 50 medidas para los 100 primeros días que requieren de presupuesto para llevarlas adelante o sea lo que nos está diciendo el gobierno es que no quieren que podamos tener fondos para bono marzo bono invierno para los fondos de medicamentos eso es bien incomprensible bueno le preguntamos de inmediato a la usera del comando de Eveli Matei que además es senadora así que conoce bien estos pormenores respecto a lo que dice Javier Blanco acá en el estudio bueno efectivamente Beatriz subvención C viene desde hace 5 años así que no es real que ahora el gobierno se le ocurrió hacerlo implementarlo esto viene de época de la concertación pero acordaron la gradualidad la gradualidad es parte de este proyecto también lo que sucede es que a los parlamentarios de la concertación y ojo ahí está la contradicción que tiene la concertación hubo diputados de la democracia cristiana que votaron con nosotros ayer en la cámara baja a favor de implementar esta subvención por lo tanto esa es la contradicción enorme que tiene la concertación algunos piensan en el país y en la agenda social sin miramientos y estrategia política y otros desgraciadamente están pensando en cómo hacer caja para el próximo gobierno yo creo que lo importante siempre es buscar el bien común más allá de quien sea el gobierno y en este caso les quiero adelantar que el gobierno viendo la irresponsabilidad que se ha cometido acá finalmente de rechazar esta subvención preferencial que es gradual y que va a atrasar en un año esta subvención a los alumnos vulnerables que son cerca de 200.000 lo que va a hacer es enviar un veto aditivo presidencial que está dentro de las facultades presidenciales o va a enviar un proyecto de ley de discusión inmediata para que nosotros lo podamos sacar adelante porque hay que remediar esta situación que es una tremenda injusticia no para los políticos no para el gobierno es una tremenda injusticia para los alumnos y para sus familias por esa razón el gobierno ha decidido o enviar un veto aditivo que es lo que nosotros además le hemos pedido yo hoy día lego del ministro de Hacienda y se lo pedí formalmente o a través de un proyecto de ley de discusión inmediata que habría que sacarlo probablemente el día martes oye yo simplemente quiero señalar tres cosas yo no quiero echar en la política el empate con el tema de algunos parlamentarios que votaron a favor o en contra pero el senador Horvath a todas luces también tenemos una contradicción que es un poco más profunda que votar o no votar por un proyecto y que entiendo en este proyecto además se ausentó de la sala al momento de votarlo entonces no creo que esa sea la lógica yo creo que la lógica aquí imperante es que no hay ninguna lugar a duda de que en la nueva mayoría hay una bandera lucha que se llama educación nosotros estamos por una educación universal y gratuita y eso no es la discusión que está hoy día sobre la mesa cuando estamos discutiendo el presupuesto lo que hay sobre la mesa es un gobierno que a todas luces le quiere decir a la gente que no va a haber fondos para las grandes transformaciones que la gente quiere que no va a haber fondos para poder avanzar en reformas profundas que no va a haber fondos para el fondo medicamentos para el bono Marshall eso es lo que está en discusión no tratemos de hacer aparecer esto como si realmente fuera la educación lo que está en juego porque esa bandera de lucha claramente la ha tenido la nueva mayoría desde el primer día y recordemos que ha sido la bandera que se ha puesto a la educación universal y gratuita bueno Lili Pérez Javier Blanco no va a ser la última vez que nos juntemos y sigamos conversando yo espero que podamos juntarnos en el estudio con Javiera si es más fácil es más fácil hacer un debate también en el estudio que nosotros si somos partidarios de la educación gratuita obvio yo voto en contra del lucro con fondos públicos no universal el tema es otro nosotros lo que queremos es que los hijos de las familias que pueden pagar esas familias paguen por la educación superior no estamos diciendo lo contrario pero lo que sí es muy importante es que esa contradicción existe hoy día en la concertación y ha quedado de manifiesto aquí que es donde se votan las leyes yo lo único que quiero agregar cuando uno dice eso que la gente que tiene pague entonces Lili para ser consistente habría que pedirle a la gente del barrio alto que cuando la seguridad ciudadana y los carabineros pasen por su sector habría que pagarlo también porque la seguridad provisionada a través de la presencia policial en las calles no la paga el sector alto se le da a todos los chilenos porque se entiende que es un derecho social y no un bien de consumo queremos lo mismo con la educación muchas gracias está entretenido para seguir el debate queremos agradecer mucho no será la última vez que estemos ojalá yo espero que tengamos la oportunidad de hacerlo allá juntas yo les agradezco a ustedes esta oportunidad acá desde Valparaíso desde el Senado lo hacemos muy bien además con la Lili debatiendo así que invítenos bueno así parece senadora muchas gracias en Valparaíso Javier muchas gracias gracias buenas noches bueno y nosotros ahora lo invitamos a que quede bien informado de lo que ha sucedido alrededor del mundo en la síntesis internacional este jueves el Papa Francisco nombró a su secretario personal el maltés Alfred Churev como delegado de las dos comisiones creadas por el pontífice para regular las actividades económicas del Vaticano según explicó la oficina de prensa de la Santa Sede el nuevo error del secretario es vigilar y mantener informado al Papa en colaboración con el secretario de Estado sobre cómo avanzan y se desarrollan los trabajos de las distintas comisiones y las decisiones que se puedan tomar el expresidente peruano Alberto Fujimori será trasladado este viernes a un hospital de Lima para evaluar una nueva lesión en su lengua su hijo Kenji Fujimori explicó que los médicos deberán determinar si el mandatario será sometido o no a una nueva intervención quirúrgica cabe recordar que el expresidente sufre desde 1997 de lesiones precancerosas conocidas como leucoplasias por las que ya ha sido operado en cuatro oportunidades estas imágenes corresponden a los avances del mexicano Gabriel Granados quien perdió sus dos antebrazos producto de graves quemaduras provocadas por una descarga eléctrica debido al accidente el hombre de 53 años debió ser sometido a cirugías para amputar sus extremidades a la altura del codo y en mayo pasado un equipo de 20 médicos entre y un cirujano plástico cinco enfermeras y tres anestesiólogos realizaron una maratónica operación de 17 horas para transplantarle ambas extremidades los brazos trasplantados pertenecían a un hombre de 34 años que tuvo muerte cerebral por una herida de arma de fuego víctima de un tiroteo la operación la primera de su tipo en América Latina permitió a Granados recuperar la mayoría de sus movimientos de los brazos luego de un extenso tratamiento de rehabilitación bueno y la búsqueda digo del voto evangélico en la carrera presidencial se ha transformado en una lucha sin cuartel mientras la candidata oficialista de Belis Matei aseguró que su gobierno no se alejará en nada de lo que esté escrito en la Biblia Michelle Bachelet prometió a los evangélicos garantías de trato igualitario en una eventual nueva constitución para conversar de este tema es que está aquí con nosotros Emiliano Soto él es presidente de la mesa ampliada de entidades evangélicas chilenas Emiliano muchas gracias por estar aquí muchas gracias Patricio gracias por la invitación ¿cómo se siente usted como una especie de líder de representante del mundo evangélico cuando se siente ahí como en medio no sé le parece le parece atractivo esto de que las dos candidatas que pelean la presidencia estén dirigiéndose al mundo evangélico con propuestas interesantes o se sienten medio tironeados por un fenómeno electoral ¿cómo se aborda esto? si bueno en realidad este es un fenómeno gradual desde el tiempo de Lagos, Lavín luego Piñera también Pachelet y luego Frei Piñera y actualmente ya con una mayor intensidad en este último periodo de tiempo debido al crecimiento de los evangélicos y cada vez más son la gente que se decide votar esa es la realidad ahora cuando se habla de que se están porque así se señala se están peleando el voto evangélico ¿cuál es el voto evangélico? porque la iglesia evangélica a diferencia de la iglesia católica es una iglesia lo voy a decir así a lo mejor usted tiene otras palabras pero es más dispersa es distinta no obedece a un solo líder evangélico sí, lo que pasa es que en realidad el crecimiento de los evangélicos este último tiempo como hacía apunta casi a un 20% de chilenos eso significa aproximadamente 3 millones 3 millones 200 mil personas que se declaran evangélicas eso significa que aproximadamente 1 millón 200 mil personas un poco más pueden votar en las elecciones ese es el voto evangélico ese es el voto evangélico y lógicamente también aquí hay un voto disperso que en un momento dado puede ser conducido el voto evangélico no es un voto duro es un voto blando es un voto que también funciona de acuerdo a las circunstancias por lo tanto ahí donde se ha puesto el énfasis porque han aparecido temas en la contingencia que son de interés para el mundo evangélico especialmente todo el tema valórico y eso es lo que provoca ahora una reacción de parte de los candidatos a poder tener esta relación con el mundo evangélico pero existe como un voto uniforme eso lo pregunto porque igual llama la atención está muy bien que imagino que en el mundo evangélico hay en todas las personas miradas que convergen especialmente en lo que tiene que ver con su fe que es un asunto particular pero existe un voto como si fuera unitario como si se pudiera decir bueno voy a conseguirme este millón de votos o estos 600 mil votos en fin usted ha dado el número de gente que se declara evangélica pero no sé cuántos van a ir a votar ¿se puede manipular ese número y decir lo convencí lo logré va a votar por mí? yo creo que definitivamente los evangélicos votamos por diferentes candidatos aquí lógicamente hay una orientación de parte de las autoridades con respecto a una diversidad del evento que se toman en cuenta pero siempre el voto evangélico ha sido disperso de acuerdo a la propuesta de cada candidato así que yo creo que en esta vuelta igualmente algunos votarán por Bachelet y otros votarán por Matei y hace efecto en los evangélicos y yo entiendo que usted claro no habla por todos los evangélicos pero sí conoce de fondo y por eso le pregunto hace provoca efectos el que una candidata diga por ejemplo que no va a hacer nada que esté en contra de lo que dice la Biblia o que la otra candidata dice que asegura que haya libertad de culto en el país y se reúna con profesionales evangélicos esos son golpes en una campaña golpes bien mediáticos pero ejercen influencia bueno lo que hizo la señora Beli Matei al interior de una iglesia evangélica lógicamente al interior y dentro de ese contexto provoca una cierta reacción probablemente lo que ella está tratando de hacer positiva pero en el exterior y no justamente con los evangélicos que están ahí sino con los evangélicos que están afuera porque ahí probablemente habían 3.000 o 4.000 personas pero afuera está toda la diversidad del mundo evangélico provoca lo contrario provoca el hecho de poder colocar una sobre reacción porque es un lugar primero ella sube al altar un lugar sagrado que creo que no es conveniente coloca la la contraproducencia a esa actitud y lo otro que nos parece casi digamos un compra voto en el sentido de decir mire yo voy a defender la biblia porque estoy delante de ustedes y en el fondo no es así yo creo que Chile es un estado derecho un estado laico donde la diversidad de temas que se tienen que ver son mucho más relevantes lo que se está planteando este tema de la desigualdad social que existe el tema de la reforma de la constitución la reforma de lo que significa el aspecto tributario del país entre otros temas que son de real interés de todos porque hay que entender de que si bien es cierto puede ser temas de interés algunos temas valóricos pero también hay temas valóricos que nosotros en la diversidad de otros temas estamos también involucrados y somos parte de esta realidad de este país Emiliano y los evangélicos se sienten en igualdad de trato hoy porque hemos escuchado una oferta de garantizar trato igualitario en una nueva constitución y la pregunta es ¿y hoy? lo que pasa es que en la constitución actual existe si bien es cierto libertad religiosa pero no está consagrado el concepto de igualdad entonces lo que nosotros hicimos y me refiero yo a la entidad que me toca presidir a mí le entregar una propuesta programática al programa de la doctora Michelle Bachelet donde le hicimos aquí falta igualdad por lo tanto nosotros necesitamos que el concepto de igualdad se integre a la constitución también debido a situaciones que ocurrieron dentro del periodo actual de gobierno del presidente Piñera donde se trató de hacer tributar a las iglesias y a los pastores nosotros estamos solicitando la exención de la tributación de toda la entidad religiosa y lo tercero en resguardo de lo que significan los temas valóricos que también está resguardado en el programa de Michelle Bachelet el hecho de la libertad de conciencia la libertad de decisión que está definitivamente resguardada en la constitución y que se refrenda y la propuesta nuestra es justamente lo que significa objeción de conciencia en temas determinados que en un momento dado probablemente si a través de la ley o a través de lo que la sociedad nos puede plantear va a estar resguardado con esos conceptos entonces yo creo que aquí había un inicio de una campaña del terror al interior también de la iglesia evangélica porque se ha puesto de alguna manera se ha satanizado a Bachelet de alguna manera y por otro lado como que se ha puesto en una posición de una buena figura a Matei entonces yo creo que aquí hay un trabajo un poquito mediático y creo que algunos evangélicos pueden tal vez ser afectados pero yo creo que la mayoría es gente que piensa es gente que está razonando los temas estamos analizando las propuestas no somos interdictos no somos gente que en un momento dado estemos siendo presionados y vamos a votar por tal o cual persona que nos está ofreciendo el oro y el moro acá sino que digamos estamos pensando realmente con respecto a la decisión que tenemos que tomar el 15 de diciembre Bueno Emiliano muchas gracias por acompañarnos hoy día que estoy muchas gracias Buenas noches Bueno y hoy jueves se lanzó el concurso para elegir la mejor picada de Chile son 32 los locales de comida tradicional que participarán de la competencia y los comensales podrán votar por su favorito en el sitio web del concurso además se va a elegir el mejor letrero de picadas a nivel nacional Comida gratis en la vega y en instantes los hambrientos comensales arrasaron con todo y es que el concurso que elegirá a la mejor picada de Chile no podía comenzar de mejor forma el mismísimo ministro de cultura se encargó de probar los platos y bebidas de las cuatro picadas que participan en la región metropolitana lo que más me gustó bueno mire probé allí algo que se llama que llaman acá los potitos que está muy bueno muy jugoso sándwiches de potitos muy suave muy jugoso muy bien hecho muy aromático y consistente al mismo tiempo 32 locales de comida tradicional a nivel nacional participarán del certamen para elegir la mejor picada es el lugar que no hace falta definir y que tiene como sello una carta de platos típicos sabrosos baratos y por supuesto contundentes a través del sitio web lamejorpicada.cultura.gob.cl los chilenos podrán votar por su favorita y entregarle el honorable título de la mejor picada de Chile sabemos que los chilenos disfrutan de la comida chilena la gastronomía chilena los espacios creados y organizados con mucho ingenio como los que tienen las picadas por eso llamamos a los chilenos a votar por su picada favorita en Santiago son cuatro las picadas que estuvieron dentro de las más votadas en la versión anterior del concurso el rincón de los canallas el hoyo la chimenea y la pica del licho entraron a la competencia a ver esto digamos fue una talla que tiró más el checopete que fue él el que empezó con la lengua en el hoyo y todo eso de ahí fue como más conocido así que todo el mundo llega preguntando el plato típico cuál es el plato típico la lengua en el hoyo la especialidad aquí es la mechada y el sándwich de potito tendría que preguntar a los clientes por qué es la mejor picada porque ellos por algo vienen a cabo o no el terrorista el guerrillero el atentado el subversivo canalla el plato bueno también ha sido el último plato que inventamos el refugio 33 y en el último tiempo le hemos agregado un toque gourmet tenemos platos de Isla de Pascua de Juan Fernández de Chiloé y nuestra clásica parrilla y no olvidando la que ha sido por mucho tiempo la tradición que es la chorrellana hasta el 12 de diciembre habrá plazo para agotar y además se podrá subir al sitio web fotografías de los carteles de cualquier picada del país para elegir el mejor letrero de picadas un concurso que invita a los locales a ofrecer a sus comensales lo mejor de la tradición chilena oye no pudieron convidar a todos los que estábamos mirando pero lo justo era mandar una muestra acá al estudio para poder tener una vida informada para hablar bien de esto de las picadas tú tienes tu propia picada o no? si yo podría sugerir alguna pero me parece que hay que hacer unas precisiones antes a ver esa sándwichería que le gusta a usted que por años fue barata y que ahora es muy cara ya dejó de ser picada no es una picada aunque sea rey con los sándwich no es picada definición de picada grande y barato abundante rico y barato si claro si eso es ustedes coinciden tienen sus propias picadas bueno también lo pueden poner arroba ahora 20 acá lo leemos vamos ahora a un resumen de noticias culpables fueron declarados los ex auxiliares del colegio Poquindo de la comuna de Lovarnetea por los cargos de violación y abuso sexual en contra de menores pese a que los magistrados habían propuesto una recalificación del delito la jornada anterior tanto la fiscalía como la defensa la rechazaron la sentencia será leída el 26 de diciembre si hay alguna absolución vamos a analizar el fallo los fundamentos de fondo para analizar o no si procede legalmente un recurso y si procede un nuevo juicio de casi cuatro meses con niños que vinieron a declarar que fueron valientes y que están protegidos por sus padres y por el ministerio público desde este domingo Metro y el Transantiego subirán el precio de sus pasajes luego de un año sin variaciones en las tarifas el aumento se suma al incremento de 22 pesos por litro que las benzinas registraron esta semana en Angol fue detenido Carlos Gutiérrez Quiduleo sindicado como el responsable de la muerte del cabo Luis Moyano funcionario de carabineros que el 2007 recibió un disparo mientras intentaba repeler el asalto a una sucursal del banco security de esta manera queda a disposición de la justicia el último de los acusados de participar en el atraco va a ser puesto a disposición por tener cinco órdenes de aprehensión pendientes por homicidio por daño al carabinero por robo con intimidación y otras va a ser puesto al control de detención en el juzgado de garantía hoy se reveló la primera encuesta de percepción y opinión pública sobre la región metropolitana en ella se sentaron aspectos que los ciudadanos desean fortalecer como la seguridad el transporte público y la convivencia con los inmigrantes el ministro de deporte Gabriel Ruiz Tagle se manifestó sobre la disputa entre la ANFP y el encargado del plan estadio seguro la autoridad declaró que el trabajo debiera ser siempre en conjunto para evitar problemas entre las partes todo se realizó en el marco de la actividad 100 días para los Juegos Suramericanos Santiago 2014 pienso lamento que existan este tipo de polémicas porque estos temas tienen que ser trabajados de común acuerdo porque hay un bien superior en juego cuál es la seguridad de los asistentes a los espectáculos deportivos arroba ahora 20 de la red es nuestra cuenta de twitter que es lo que está llegando aquí en el programa Lunati por ejemplo dice se pasó el tuitero que mandó la mamá de Daniel Samudio a trabajar ¿qué le importa? y le agrega un epíteto que no vamos a leer alerta Chile es normal que un abogado defienda a su cliente pero ante las evidencias que son irrefutables debe reconocer digo que hay delito honradez pide alerta Chile dos toras de unicornios es dos toras no es dos toras dice el ministro de deporte debe ser alguien que en su vida luchó por competir y ganar o sea un deportista no un empresario si es idóneo o no Gabriel Rochelle no lo sé pero de que corre maratones corre Mario Alcota dice Javier Ablanco si no les alcanza el presupuesto fácil renacionalicen el cobre 100% o les echamos a perder el negocio le manda pregunta a la vocera de Michelle Bachelet y Marcelo Andrés dice la derecha no asume que el empresariado cual emperador romano ya habló la próxima presidenta es Bachelet y punto dice hoy yo estoy de lo más entretenida leyendo las picadas que nos sugieren da para anotarlo tome nota que tiene que hacer el programa J Silva Personal dice la picada de Conchalí es el caprichito y lo pone así con mayúsculas Aldote dice el palacio del poroto con rienda bueno bonito y mega barato me dicen que es notable que bien que son Amengual con 5 de abril Estación Central nos dice sigo leyendo otras que llegan acá Cecilia Torres dice informo y esta información no pica dice que municipio respeta medidas respeta a medias la orden de no innovar que permite al Iseo Peñaflor matricular para el 2014 y Cecilia siempre nos está informando de este caso Andrés Varos dice Emiliano Soto no representa la mayoría cristiana es más bacheletista que Andrade pregúntele porque ella me va a votar por Frey dice Ana María dice mi pica la punta rica en el mercado Tirso de Molina rico contundente y barato bueno seguimos Alepsis dice en Estación Central la mejor pica es el Jax Álvar Félez dice el mejor pica es el Rincón de Azúcar y así siguen varios para ir anotando bueno nombres tenían algunas hacemos una pequeña pausa si después si no tienen nada que hacer después del programa vamos a ver alguna ya seguimos haciendo la venta aquí en la red más de un 36% de los ciclistas santiaguinos utilizan la bicicleta para trasladarse a sus trabajos al menos el 11% la usa para ir a estudiar la motivación principal es el ahorro y el tiempo pero se quejan de falta de estacionamientos por ejemplo y de la iluminación es parte del perfil de quienes utilizan este medio de transporte que quedó así al descubierto luego de un estudio que dio a conocer la Mutual de Seguridad y Automóvil Club y que busca entregar un diagnóstico del estado de los pedaleros en la capital para hablar de esto es que está con nosotros Sergio Yacaman el ex coordinador de Furiosos Ciclistas a quien le agradecemos por venir ahora a 20 Sergio Hola, muchas gracias ¿Se siente interpretado por lo que escuchó ahí? ¿Siente que es un perfil que se acerca al menos al ciclista santiaguino? Creemos que el principal tema no es la iluminación sino el respeto el respeto no solo a la integridad de los ciclistas sino de la ley de tránsito la ley de tránsito en Chile dice que la bicicleta es un vehículo y que debe ir por la calle y que tiene que ser toda una pista en la realidad ¿cuántos automovilistas respetan eso cuando te adelantan te dicen súbete a la vereda tu lugar es la vereda sin asumir que el ciclista está haciendo un esfuerzo por ir a 30 centímetros de la cuneta para que el tránsito sea lo más fluido posible nosotros creemos en compartir las vías creemos que la mejor infraestructura ya está hecha es la calle es lo más simple es lo más económico y por lo tanto esa es la solución Sergio yo te voy a poner la pregunta contraria yo veo muchos ciclistas arriba de la vereda y veo muchos ciclistas que además se comportan como peatones esperan que se les dé la pasada con el paso de cebra cuando hay ciclovías que tienen claramente sea el paso no lo respetan en las mañanas y te miran feo si tú haces respetar el vehículo o sea yo creo que la mirada hoy día es de los dos lados creo que efectivamente como automovilista muchas veces no respetamos a los ciclistas y es una pena porque las calles se vuelven muy peligrosas para los ciclistas pero al mismo tiempo hay muchos ciclistas que se sienten que tienen un derecho igual a los peatones y no es así claro el problema es que el diseño de la ciclovía obliga en cada esquina al ciclista a enfrentarse al tránsito de la peor forma que es invadir el espacio del peatón el peatón que es el más débil dentro de toda esta fórmula de tránsito y que tiene movimientos introspectivos que se detienen que paran a hablar por teléfono que se le arranca al niño y el ciclista tiene que pasar por ahí y más encima tiene que evitar el tránsito que dobla está muy mal nosotros creemos que lejos la mejor opción es tener al ciclista visible en la calzada y por lo tanto el espacio libre para el peatón y se cortan de raíz cualquier tipo de enfrentamiento y cualquier malinterpretación de cuál es el lugar que corresponde de usar ahora ustedes eso lo han conversado con las autoridades de tránsito ustedes ¿qué les dicen ahí? que el problema es que quien diseña la ciclovía es uno y quien las construye es otro y que como las construyen los municipios los municipios no tienen autoridad sobre la calzada entonces las construyen en el espacio público que sí les pertenece el área verde y por eso las ciclovías mueren siempre cinco metros antes de llegar a una esquina y ese fin de la pista recreativa entonces el ciclista o se teletransporta o comete el vicio de invadir el espacio del peatón que por cierto es lo más grave que puede hacer un ciclista porque si tiene cualquier tipo de accidente en ese lugar tiene todas las de perder porque está cometiendo conducción imprudente por ir en un vehículo en un lugar que no corresponde ahora Sergio viendo como el análisis global un poco lo que preguntaba el Pato Muñoz ¿cuánto efectivamente se puede volver mucho más inteligente esta convivencia entre vehículos bicicletas y peatones? me refiero a tener hoy día algún estudio de flujo de por dónde pasan más bicicletas en fin como para poder volver más inteligente toda esta convivencia en horas puntas habría que cambiar una parte burocrática que es fundamental y es el cálculo por el cual se construye la ciclovía en Chile la fórmula que se utiliza es ver la rentabilidad social y esa fórmula es cuántos autos puedo hacer yo pasar por una calle y cuánto puedo incrementar la velocidad entonces para construir una facilidad para los ciclistas la fórmula dice que tengo que hacer pasar más autos y más rápido entonces bajo ese prisma cualquier facilidad que se construya no es para los ciclistas es para los automovilistas por último ¿y hay diálogo entre todas las partes? ¿ustedes como furiosos ciclistas se comunican con alguien que esté mirando cómo se desarrolla la ciudad urbanistas en la intendencia en fin? nosotros estamos en todas partes y a donde nos llamen vamos porque justamente queremos ser majaderos en repetir esto hasta que alguien vea la luz y a ti bueno Sergio muchas gracias por acompañarnos que te vaya bien bueno nosotros ahora vamos a tomar comunicación con la unidad móvil de Cora 20 no anda en bicicleta anda en un móvil ahí grandote Francisco Sanfurgo ¿cómo le va? bien bien pato no en bicicleta no hace un poco frío para mí para andar en bicicleta oye les cuento en todo caso donde no hay frío es acá en el centro cultural Gabriel Amistral estamos nosotros en el subterráneo porque se está haciendo el preestreno del documental que celebra los 35 años de la Teletón Teletón el orgullo de Chile ese es el nombre que ha recibido un nombre que nos contaba don Francisco fue la propia gente la que le entregó ese apelativo el orgullo de Chile cuando les preguntaban ¿qué es para usted la Teletón? es el orgullo de Chile y cobra mucha importancia porque este año no hubo y ni va a haber campaña de Teletón no van a estar las 27 horas de amor principalmente porque había elecciones parlamentarias y presidenciales y de consejeros regionales pero sin embargo conversamos con don Francisco le parecía importante rescatar esto que ya es mucho más que 14 centros de rehabilitación sino que es algo ya propio de todos los chilenos conversamos con él hace un rato escuchemos qué fue lo que nos dijo don Francisco este año como ya ha ocurrido en otras veces no se hace la Teletón en este año particularmente por las elecciones pero si es importante mantener mantener vivo el sentido de lo que es la Teletón que como lo dice el documental Teletón es de todos los chilenos lo más importante y así se titula este documental Orgullo de Chile que se va a pasar por la televisión para decir la hora exacta a las 19.50 10 para las 8 el 1 de diciembre por toda la televisión chilena unida abierta habla de eso porque eso lo dijo la gente la gente dijo cuando le preguntaron espontáneamente qué es la Teletón dijeron el Orgullo de Chile la Teletón no la hace una persona no la hace un grupo de personas la han logrado hacer todos los chilenos como ejemplo las 3.200.000 personas miren lo que te estoy diciendo 3.200.000 chilenos fueron y se pararon en la cola del Banco de Chile para colaborar más del 80% de las familias de Chile bueno ahí lo decía don Francisco es impresionante la cantidad de gente que finalmente se para de sus casas y va a cooperar con la Teletón en los años en que sí hay por cierto 27 horas de amor a veces mucho más que incluso en los procesos eleccionarios lo decía ahí nuevamente vuelve a unir todos los canales asociados a Anatel van a transmitir este documental el domingo 1 de diciembre 10 para las 8 de la noche así que hay que estar atentos quienes quieran ver esta celebración de 35 años de la Teletón don Francisco Sanfurgo y don Francisco buen encuentro ese Pancho que estés muy bien de Francisco Francisco fue así fue que estés muy bien ok chau chau bueno y nosotros vamos a avanzar con algo más de lo que lleva llega digo a Roda Ahora 20 la red ahí a nuestra cuenta de Twitter Rosal Marza escribió falta poco para que Mateo y Bachelet se conviertan a cualquier religión en su afán de captar votos dice qué manera de perder la dignidad Rosa Sangüesa entró en la invitación de envíenos su mejor picada y dice las guatitas de Don Moise en Temuco Orcón o en Paraíso dice una picada buena, bonita y barata la picada de Romo en Orcón Franco Madera la mejor picada es las muñecas del Nielol Temuco nos pone entre paréntesis Kitana 27 la reina del mar la reina del mar Algarrobo las 3B buena, bonita y barata y Francisco Planzer nada que ver no escribe las picadas dice me cargan los ciclistas dice Barzas la mayoría se pasan se da el paso semáforo en rojo disco pare mucho derecho poca responsabilidad a lo menos es el punto de vista de Francisco Planzer hay varios más que escriben a Rora 20 en la red Mario dice no queremos más furiosos ciclistas pero si más respetuosos ciclistas si los pone a los dos entre comillas Kat M dice falta cultura por ambos lados antes de las ciclovías es mi opinión señala Javier Agerés dice ciclistas en vereda peligro para los peatones no respetan derechos del peatón hace lo mismo que los autos con ellos Rosal Marza dice que es estable que un credo religioso imponga un estado laico sus supersticiones crean en lo que quieran pero no lo impongan señala seguimos leyendo otros Juan Eduardo dice en la ciclovía de la Florida los peatones la usan de vereda Cuec dice y muchos cruces están además mal diseñados todo esto llega en arroba hora 20 la red muy bien le recordamos que mañana 10 para las 7 de la mañana nos vamos a reencontrar en hora 7 de Beatriz Sánchez así es después de hora 20 por supuesto en la tarde ahora viene Vigilantes chau chau chau